La preocupación no sólo del SUTRA sino del PICNT con respecto a los derechos constitucionales que tienen los trabajadores a organizarse y la persecución sindical que está existiendo al día de hoy en la empresa Viana. El caso concreto es que los trabajadores se organizaron, pasaron sus afiliaciones como corresponde y a las horas de pasar la afiliación uno de los delegados quien organiza, quien inició la organización en la empresa inmediatamente fue despedido. Nosotros tuvimos reuniones junto con el Poder Ejecutivo en Dinatra para poder esclarecer la situación. No llegamos a un acuerdo y bueno, después de firmar un acta de ese acuerdo estamos al día de hoy presentes con los compañeros acá para poder tratar de revertir esta situación. El trabajador despedido, ¿cuánto tiempo hacía que trabajaba en la empresa? Tiene un trabajador unos ocho meses que trabajaba en la empresa. Indudablemente ya había pasado la etapa de prueba. El motivo de despido en sus aparentes corresponde a una baja trabajo donde nosotros sabemos los trabajadores que ingresaron nuevos empleados a la empresa después del ingreso de él y bueno, nosotros caracterizamos esto que es una clara represión sindical preocupación, insisto, que no es solo del SUTCRA sino de la Casa Central, del PICNT y bueno, la idea es poder tener una conversación con los empresarios y poder revertir esta situación que a nosotros nos parece nefasta. Ariel, ¿hasta cuándo pretenden estar realizando este paro apoyando a ustedes a los trabajadores de Rivera? ¿Y los empresarios ya estuvieron dialogando con ustedes? No, no hemos tenido hoy, nosotros hace poco que llegamos no hemos tenido el contacto con esta gente pero por lo que nos decían los trabajadores no han querido ni siquiera conversar con los trabajadores de ellos y bueno, ¿hasta cuándo? nunca se sabe cuando empieza, cuando termina o sea, cuando empieza se sabe cuando termina, bueno, esto negociar, conversar tratar de llegar a puntos de acuerdo y bueno, vamos a tratar de que como siempre se resuelva de la mejor manera posible y lo más rápido, ¿no? por el tema de los jornales de los compañeros y de solucionar un conflicto que aparentemente es un tema caótico digo, el solo hecho de pensar de que un trabajador puede ser despedido porque reclama sus derechos legales que es lo que está haciendo nada más que eso es lo que está haciendo esta gente reclamando sus derechos legales que la empresa cumpla con un convenio salarial firmado en el Ministerio de Trabajo como todo convenio como se hace en los consejos de salario no se está reclamando otra cosa que no sea la ley acá lo que tratamos es de ver si podemos juntar las partes cuanto antes y poder solucionar este problema cuanto antes porque es algo digo, es lo más lógico y es el derecho de los trabajadores nada más ¿la solución por dónde pasa? ¿porque la empresa contrate nuevamente al trabajador? si, la idea es esa indudablemente poder reintelar al compañero y empezar hay una temática que no es menor y es la siguiente los trabajadores están pidiendo en este momento la adecuación al convenio colectivo las empresas que incumplen con el convenio colectivo les surge una plusvalía mucho mayor hoy en día un trabajador por ejemplo cometer una zafra hacer una zafra desde el primer día hasta el último que por lo general es de dos o tres meses tendrían que percibir por mes un promedio de unos 60 65 mil pesos los trabajadores por esa zafra en la empresa viana y en muchas empresas del interior estarían percibiendo unos 20 mil pesos ¿cuál es la situación? la guerra contra la organización y contra los trabajadores que están reclamando esa adecuación al laudo y son 40 mil pesos de diferencia por cada trabajador indudablemente el empleador va a estar parado de firme nosotros también y lo que nosotros invitamos a los compañeros también invitamos a la señora de los compañeros de que muchas veces ocurre que el trabajador su salario no le da sus ingresos y nosotros le decimos a la doña o a los chiquilines el dinero no lo está alcanzando no me dan bien ese dinero está ese dinero está está en poder del empleador nosotros lo que estamos pidiendo es que esos compañeros entiendan cuál es la situación y que reclamen lo que le pertenece nada más nosotros no estamos reclamando otra cosa que no sea el convenio colectivo firmado tripartito en el año 2011 es simplemente eso la solución ahora para poder seguir en este marco de negociación es que el trabajador sea retomado nuevamente a la empresa y después que este compañero esté que vuelva a las planillas de la empresa es podernos sentar en la mesa de negociación de DINATRA una mesa que nosotros los trabajadores de transporte y del PICNT respetamos mucho para poder llevar adelante la adecuación del convenio colectivo y que los trabajadores no tengan la pérdida salarial que al día de hoy están teniendo no solo los compañeros de Viana sino los compañeros en general de transporte en los sectores del interior